Más allá de que no le cobraron la falta de pobreza, que se apoya como... Cuatro, tres, en la pelota que tiene Tabárez para tres... ¡Triple! Muy buena el Pato, ¿eh? Muy buen triple de Tabárez para cerrar ese primer cuarto. La asistencia fue de Larry O'Brien y desde el costado terminó convirtiendo el Pato casaca número...